Oh, mira que casita con un horno encendido Hay una casa, bro Que hay que raidear sí o sí Por S4 En la cúpula hay una buena Ahí estoy viendo muros de piedra En la cúpula hay una sí Hay una buena ahí acerca de la cúpula R10 Bro, a eso le vamos a meter un raideo, ¿eh? Este es el que molestó ayer todo el día Aquí hay otra base, que no vean, ¿eh? Acabo de matar a uno Me va a salir seguro de la base Estoy muerto ¿Te han matado? No, no, pero casi, tengo miedo Bueno, es que no sé dónde me vienen los tiros, bro Me han matado Vamos a raidear eso, bro Pues, let's go to the party You are ready, guys Vale, hay que petar Tienen un antigriffeo a un armario O sea, a un horno Se le puede, yo creo que igualmente se le puede petar Sí, sí, ponlo tú ¿Qué es? Eso, déjalo Silencio Sí, ya no he escuchado Sí, ya no he escuchado Es esta, ¿no? La de enfrente Mete el explosivo a la puerta La vamos a ir por puerta Explosivo a las puertas Estoy llegando Está guapo Está guapo salir al techo A disparar, eh Está guapo Está guapo Bunker o no? Bunker Bunker Bum Mira que está guapo Tira a Pepo ¿Le tiró a Pepo? No, no, no Está guapo No, eh, toca carne Sube Uy, qué rica la carne Seguro que el sube Nos vamos a... Sí, sí Quédate, quédate, quédate Quédate Cambié a esos tú con los kikos, bro Sí, sí Está guapo, eh Cargo, Pepo, ya puedes subir, ¿le? ¿Puedes subir? Subiendo No, es Pepo, bro Te tiré los Pepos, ¿no? Toma Vale No me tiraste la explosiva, bro Pepo, Pepo, ya me lo he gastado Trae Tiene que ser esa Guarda, Pepo Está mejorando Si abren, métele, Pepo No creo que abra 190, Naked Yo tiré las del árbol Tiene Explosiva, ¿verdad, really? Voy No nos va a dar, yo me esperaba esto menos, eh Te paso el lanza, te paso el lanza Cargado Vale Hay puerta, gracias No, no nos va a dar No, alache, ¿cuántos Pepos te quedan? No, pero habría que ir a buscar ¿Cuántos te quedan? Uno, uno, un Pepo y explosiva, bro Vale, vale, vale Aquí el techo Ahí el techo Explosiva, explosiva Sí Pepo Voy a tirar Pepo, eh Se ha abierto todo Hostia, creo que no le he quitado ¿Por qué? ¿Dónde está? Yo estoy aquí, pero estaba aquí al otro lado Ustedes quédense adentro Con Tommy Yo me quedo adentro, pero estoy en la puerta delante Fea de uno que estaba con Tommy, a yo otro Explosiva Dame un Pepo, dame un Pepo No tengo Pepo, bro ¿No tienes Pepo? ¿Cuántos flores los tienes? Hay 90, 80 Va a faltar, bro En 50, en el hielo ¿Querés que nos demos un viaje? Un rápido A buscar cosas No No lo veo, no Ha salido, ha salido En la cúpula Esta es la cúpula En 30 Uy, cheto Estoy bien, estoy bien, estoy bien Aguanta Aguanta, eh No rompe el armario, eh No voy a poder cerrar, ¿verdad? No puedo cerrar Viene un lobo Hostia, me muero Justo lo tengo al lado mío La nieve, el hielo, el hielo ¿Me pego un G a cada uno o doble G a de uno? No sé No tienen una Hermano No entras, eh Que ha dicho topeta, bro Lo voy a romper Ahora han movido todo al horno Vamos a petar al horno Vente Vente con un par de Pepos con el mini Rilly, pégate kill si quiera No, es que no tienen Han levantado hasta la tierra Dos del suelo Aquí, doscientos de scrap Vamos, próxima Alguien me puede dar balas de semi Si, yo la tengo Toma, setenta Yo tengo, chen Gracias Curie, eh Cargo explosiva Creo que puede entrar Mucho metal Pero meh Voy a petar el armario Bueno, petalo Rilly Ala Y os dejo la puerta de Tori 1005 Que sepan que eres tú, ¿no? Si, si Tenéis metal fragments Vale, tengo Armario Aquí hay HQ Piedra Píllalo todo, eh Oh Voy a poner una puerta de chapa aquí Que se queden sin casa ya Encontré luz Encontré luz Encontré luz Encontré luz ¿Dónde es? Encontré luz Vení Acá abajo Están los cofres Voy allá abajo En medio muro Ahí hay luz, ¿no? Picando el cimiento este Ahora te pico Picando el cimiento Hay cimiento ¿Estos no? No Algo ha pasado chapa Cuando entramos con Tony Esto no es un cimiento Es un techo Así que hay que romper eso Es un cuadrado vacío ¿Cuántos pesos te quedan? Hay que romper El HQ ¿El HQ? Sí, el HQ Sí, el HQ Sí, sí Tienen todo ahí Tienen todo ahí A ver, quítate Coge todo lo que... ¿No puedes cogerlo de ahí? No, ahora estoy fútil ¿No tienes una hoguera ahí metida de estos tipos? Estoy haciendo una Ahora pon una Ahora tú que tienes build Estoy haciendo una hoguera No, yo no tengo build Voy a poner el armario ahora No, yo no tengo build No No Aseguran la casa con puertas Y ya se caerá ¿Me dejas revivir algo ahí? ¿Seguro que picando el cimiento no da adentro? Es lo que quiero ver Si me dejan ver ¿Y por qué no sale? Ah, mira la caja A ver, quítate, quítate Sí, mira Tiene code, tiene code Yo lo he petado Bro, que son 16 pepos Y no van a tener una Van a tener, sí Tienen mucho Igual esos están desde el inicio Y si no tienen pollo Lo he farmeado Tú he farmeado todas las tardes Un rato más No me hacen más Bueno, yo por call Que los tiraría ya Ven a postraros pepos Yo tengo tren a más Bueno, vamos Ven y carmame los miedos El fuego Me exploto Me exploto Me exploto Me exploto Oh ¿Dónde está, Astoré? Me ha hecho daño Amigo, me he vestido 30 de vida Mátate ya No, hace Están a punto de irse Pero, para Le están tirando mal Que te calles, boludo Están tirando bien Para, para Miraste el techo Te ahorrabas dos pepos Con ese medio muro ¿Qué te he hecho? ¿Qué te he hecho? Ese medio muro Te ahorrabas dos pepos Ya, bro Pero, ¿y no hablo los dos suelos? ¿Y qué tiene? Si eso está abierto ¿Qué pasa? ¿Qué ha apagado la radio? ¿Qué es mejor abrir aquí? Si abrimos ahí Se abre Si abrimos ahí Se abre la casa entera, amigo mío Y nos viene la gente Y nos mata Igual no No Si tú petas aquí, bro Esto da la calle Se abre todo Pero si peto aquí Estamos seguros ¿Con qué? Madre mía Te falta IQ Mira muy mal Y te da miedo la gente Yo, la verdad Ahora puedo tirar pepos mejor Tengo ganas de que te mato el lado ¿Te faltan dos aquí? Chuscame jeringa Es que estamos apretadillos ¿Te llegó? Chuscame jeringa Otra, por favor La ambulancia, bro Nino, Nino Bro, en verdad Los poos ya están tirando Allá a la esquina Pero es que si gilipollas Claro, no, si Tira pepos, bro Puedes tirar, eh Si, pero ya no queda nada A la esquina Dame pepos ¿Tienes más? Si, estoy Todo Oh, esto le gusta al corque Yo no tengo nada Ah Ha tocado carne Mira, estaba despauneando, eh No, no, mira ¿Cómo va a despaunear metido acá adentro, bro? ¿Cómo se metió, bro? No, y es el cuerpo que estaba arriba Había un cuerpo acá arriba Voy a hacerme un armario Lo estoy crafteando Lo estoy crafteando yo, bro Oh, que fresquito Pero como no va a haber nada Oh, que fresquito Pero no va a haber nada Mira este Bueno, tampoco pa' tanto Mira ese cofre de confort 1500 1500 de oil, eh 18 18 18 tarros de esos Para la escaladora Habanita Hemos tocado el yapo Mira, apagas el corque Y se farmea esos pepos como ellos Eso digo yo, corque Ahora te ha farme los pepos Pero si los pepos que te ha gustado ¿Quién te piensa que se los farmeó? Eh, escúchame Que no me cuentes tu vida Que ahora te ha farme los pepos No ha salido profi de azufre Pero de todo lo otro, sí Bueno, para farmear azufre Ya estamos en paz, amigo mío Produciendo compañerismo A ver cuando farmeas tú Que no te viento de whip Eh, ni me verás El jefe no farmea Ningún whip farmea Ni farmearé Para eso te tengo a ti Bueno, sí Detrás de esa roca Detrás de esa roca Voy lleno ¿Quién va lleno? Yo Voy Eleva al mini No, yo voy lleno Estoy llegando, compañero Vámonos Por favor Yo no entiendo Por qué lo dejo a manejar Es que es increíble No, toco un mini sin romperlo Lo siento, amigo Está bueno el día para hacer piernas Vamos andando Es que hace buen día Vámonos juntos, Genaro Hace buen día para ir andando, Corke No te vayas solo, amigo mío No, sí Para irme contigo Como irme solo Oye, Corke Hay que comprar otro mini, ¿eh? Se mató con los muros Que él mismo puso Para que no lo maten Así, imagínate Se ha enganchado el muro Corke, por favor Hostia, las 20 calabazas me entran ¿O no? Yo me muevo Si lo he hecho Ambigo mío, ya no queda nada, ¿no? Pero si el Colke ya se fue, ¿no? Pero si yo lo he hecho Lo he hecho Ese creo que es el Dian Lo he hecho para que Vayamos juntos Mira qué compañerismo tengo ¿Habéis visto? Todos junticos De combo Uno lo regaló Y otro lo explotó Así que no sé ¿Has pagado la radio ya, Corke? Amigo mío, ¿cómo petan los mini? Bro, ¿tú lo has visto Cómo me ha tocado la cola En el muro, amigo mío? Sí, sí, sí Es un bug del juego, bro Slag ¿Cómo se expusa de Slag? Madre mía, vaya caja Hay que ir a reciclar Compo, ¿eh? Sí Madre mía, si es que llevo Todos los días en el metro En el laps No he parado, tío Mira todo lo que he traído Es que no paro, tío Abusáis de mí, ¿eh? Ah, si aprendes, Colke Yo no haces nada De verdad que sí, tío Estoy todos los días aquí Y no he parado, tío Pues ya, sí, ya te he visto ¿Quién es este? ¿Qué hicieron? Mateo un Nake de afuera Con una línea de azufre Y una línea de metal No sé quién era El Aron Ah, sí, el Aron ¿Te imaginas? Se arrepintió de todo lo hecho Sí, es el Diamond Baneadísimo Baneadísimo Es el Diamond Diamond, apaga la radio Deja de traer formeado Diamond Por favor Diamond, para traer una línea No traigan nada El inventario lleno Mínimo y azufre Y con un pico de piedra Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Matándolo a todos ¡Suscríbete si eres nuevo! ¡Suscríbete si eres nuevo!